Acaricia mi ensueño, el suave orgullo de tu suspirón ¿Cómo ríe la vida si tus ojos fechos me quieren dar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me crees, la rosa que me da Se vestida de puesta, con su amor en color Y el viento de las campanas, la dicha es mi amor Y locas de las montañas, te contan en su amor La noche que me quieras, desde la simple cielo Las estrellas celosas, nos miran al pasar Y un rayo misterioso, ha venido a tu amor Y no sienta que curiosa, cariño Carias en mí Consuelo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!